Por lo tanto, es arbitrario colocarlos en un mismo renglón, un mismo ámbito. Pero la empresa de telecomunicaciones, claro, sabe esto al dedillo. Y aún así, coloca a las pequeñas y medianas empresas en el mismo renglón que una familia. ¿Qué está pasando aquí? Claro, sorprende a República Dominicana con unas, entre comillas, nuevas regulaciones que no están muy claras. Pero, ¿dónde comienza a darse lo sospechoso con todo esto? Ustedes recuerdan cuando yo hablo de la doctrina del error calculado. Es decir, dejar caer una pifia adrede para que la opinión pública o quien la ve se vaya por ahí y comience a criticar. Y luego usted salga diciendo, no, mira, pero espérate, eso no es así. Eso mismo fue lo que hizo claro inicialmente con este tema que se convirtió en debate público sobre el límite. El tope de la data en 200 giga en su uso doméstico y para las pequeñas y medianas empresas. Horas después de que el tema se hiciese tendencia en las redes sociales, de que el tema fuese la comidilla de todo el mundo, al menos en la clase media. Y digo clase media porque ese es un elemento muy importante dentro de este tema, dentro de este debate. Miren, claro, luego hace la aclaración de que se trata de, digamos, un límite de 2000 giga. Es decir, 2 terabytes y no 200 como originalmente ellos de forma equívoca habían planteado. Algo que se dice en la misma nota aclaratoria y que yo, al igual que muchos de ustedes leyeron. ¿Dónde está el primer elemento sospechoso sobre el cual nosotros como ciudadanos tenemos que hacer hincapié y fijarnos? En el hecho de que el director del Indotel, Nelson Arroyo, sale diciendo que en breves horas, claro, hará, digamos, la rectificación del lugar. Pero que al mismo tiempo también se comunicará sobre los beneficios o los nuevos beneficios para los usuarios del nuevo reglamento de uso de Internet. Es decir, que a simple vista, Nelson Arroyo, el director de Indotel, en vez de, digamos, tomar una actitud crítica hacia el tema, aparece como una especie de eco haciéndole coro a Claro y no al reclamo de los ciudadanos. Número uno, cuando salimos a investigar en el mercado extranjero, nos encontramos con que ese tema de las limitaciones que se le pone a la gente en el uso del Internet van más de la mano del tema de la velocidad de descarga, no tan así en el límite de la cantidad de data que usted descarga. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el mercado norteamericano, lo mínimo que se le vende a una persona es la facultad de descargar data a 20 megas por segundo. En el mercado dominicano, casualmente, esta misma empresa que está ahora en la controversia, vende un tope de 300 megas, lo cual es una velocidad, digamos, muy buena. Excelente, diría yo. Ahora, ¿dónde está el segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta? Oh, cuando se agrupa en un mismo renglón lo doméstico con respecto a lo comercial cuando se refiere a las pequeñas y medianas empresas. No hay forma, en sentido general, en la que usted pueda equiparar el uso de la data de una casa o un apartamento, es una familia de cinco personas con respecto a una pequeña empresa que en promedio tiene 10 personas. O sea, obvio que la pequeña y la mediana empresa va a consumir mucho más data que una familia. Por lo tanto, es arbitrario colocarlos en un mismo renglón, un mismo ámbito. Pero la empresa de telecomunicaciones, claro, sabe esto al dedillo. Y aún así, coloca a las pequeñas y medianas empresas en el mismo renglón que una familia. ¿Qué está pasando aquí? Esta pregunta podría ir de la mano de lo que voy a, o la respuesta más bien, podría ir de la mano de lo que voy a explicar a continuación. Es algo muy, pero muy delicado. Y lo voy a concatenar al final del análisis con lo que ocurrió con Claro y su nuevo límite de 2,000 gigas en el uso de data. Ah, por cierto, una cosa que tengo que desmentir. La empresa, claro, está diciendo o está usando como, digamos, como elemento para respaldarse y escudarse el hecho de que, en efecto, hay gente que está revendiendo la data en los barrios. Y esto podría catalogarse como una acción, si se quiera, hasta vandálica. Pero, a ver, afecta los intereses de la empresa. Y supuestamente por eso, la misma se ve obligada a ponerle un límite en 2,000 gigas. Pero, señores, eso se desmiente. Se desmonta de manera fácil y rápida con el hecho de que la misma empresa, claro, cuenta con la tecnología en tiempo real para determinar cuando una persona está revendiendo el servicio de manera alegre, sin necesidad de que al resto de las familias pequeñas y medianas empresas que tienen ese servicio se le tenga que poner un tope, un límite en la data que consume. ¿Y cómo? Ellos tienen una tecnología que la tienen también las empresas de telecomunicación en Estados Unidos que simplemente va contabilizando el número de aparatos que se van conectando a un servicio X. Y le ponen un límite. Dicen, bueno, tú tienes ahí tu internet de 300 megas de descarga y 75 de subida, pero te colocamos un límite en la cantidad de equipos que se van a conectar, que puede ser 10, que puede ser 15, que puede ser 20. Dicen, eso es más justo. Claro, tiene esa tecnología. ¿Y por qué no la usa en este caso? Estoy desmontando todo esto para que ustedes vayan cayendo en cuenta con lo que viene a continuación. Miren, hay algo que el presidente Luis Sabinader no le ha dicho al país. Y no lo ha dicho tampoco la oposición porque quiere utilizarlo como una herramienta política. Y es lo siguiente, debido a que la economía mundial decretó, o quienes dominan más bien la economía, decretaron que teníamos que encerrarnos durante más de un año, es evidente que muchos bienes de consumo e incluso a nivel de servicio entraron en una fase de escasez porque simplemente no continuaron produciéndose al ritmo natural o al que se esperaba. Ergo, en el mercado, en sentido general, quedan menos de esos bienes, entre ellos los alimentos. Ya usted conoce una regla básica de la economía que plantea que mientras más escaso es un bien, mayor es su valor. Señores, los alimentos a nivel mundial tienen 11 meses consecutivos subiendo. Vaya ahora mismo y entre a la página de la FAO, que es el organismo, digamos, que es la autoridad en ese tema. Y la misma FAO plantea que los precios de los alimentos seguirán subiendo. Al mismo tiempo, percátese de cómo en República Dominicana suben los alimentos y de manera extraña, la tasa del dólar se mantiene estable. Esto, en un ambiente económico que fluya orgánicamente, no es compatible. Si los alimentos están subiendo, al mismo tiempo la tasa del dólar. Pero si sube uno y el otro se mantiene estable, es porque el gobierno, como no puede frenar ambos, pues decide intentar frenar uno, en este caso el dólar. Pero eso, lamentablemente, no será por mucho tiempo. Y digo lamentablemente porque sé perfectamente que el presidente Luis Abinader, ser humano al fin, que no quiere lo peor para este país, está lidiando, está gerenciando un mal necesario, o más bien un mal inevitable. Corrijo la expresión, un mal inevitable. Pero no está siendo honesto al no decirle, al no comunicarle a República Dominicana Dominicana, sobre todo a la clase media, el tablazo que viene. ¿Y cuál es ese tablazo? Lamentablemente, bueno, una situación que el presidente no puede controlar, que se le sale de las manos. Y en vez de ocultarlo, creo que lo que tenemos que hacer es, por primera vez, una comunicación política responsable. Tanto desde el Palacio, como a su vez desde la oposición. Porque el malestar es global, es general. Y lo es, y quiero que lo comprendan. Porque cerramos la economía. Y al cerrar la economía, dejamos de producir. Y al dejar de producir, tenemos menos bienes y servicios. Entonces, por una regla básica del mercado, a mayor escasez, mayor valor económico de lo que queda disponible. De esa no nos salvamos nadie. ¿Y qué es lo que yo estoy pensando? Lo que está pasando por mi cabeza de, no sé si decir paranoico, esquizofrénico, conspiranoico. Bueno, que es evidente que el gobierno, y eso es bueno por si es positivo, le tiene cierto miedo a la clase media. ¿Quién es que usa internet en República Dominicana? Bueno, en los barrios compran paqueticos, pero la clase media es la gran usuaria de internet. ¿Dónde están? ¿De qué clases sociales es que salen los Marinos Zapete, los Ricardo Nieves, los Francisco Tavares, el Demócrata, los Altagracias Salazar, un servidor de la clase media? Señores, colocarle un límite, oiga esto, colocarle un límite de descarga de data de 2000 gigas a una persona cualquiera de clase media, significa en la práctica que a los productores de contenido, yo no diría disidente, sino más bien crítico, se le está colocando un límite. Se le está colocando o estructurando, más bien en torno a ellos, cierto tipo de censura. Yo no sé si Ricardo Nieves, si Somos Pueblo, si Francisco Tavares, si Altagracias Salazar, quien se me queda, Marino Zapete, y otros colegas que hacen opinión a través de YouTube, han caído en cuenta en que tener que lidiar con un límite de data de 2000 gigas es un freno a la producción de contenido, a mitad de mes a usted se le va a acabar la data. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa producimos tres, cuatro cortes y asesoramos a otros canales, tenemos que producirles, tenemos que mandarle data, entonces se nos está colocando un freno. Y a mí me da la bendita gana de pensar, al ver cómo está bailando en todo esto Nelson Arroyo, el director de Indotel, de que este asunto no es más que un complot desde el Palacio Nacional, aún a sabiendas yo de que el presidente lo que quiere es zafarse un poco del tablazo que viene, aumentos de precios que no tienen que ver con el gobierno, que son un asunto inevitable, pero que al mismo tiempo queriendo el Palacio, Luis, Ignacio Paliza, Macarrulla, queriendo evitar el costo político de eso, han optado por la brillante idea de colocar este límite en la data, no para de alguna forma ponerle freno a la opinión crítica. Fíjense cómo se está hablando ya del bendito pacto fiscal. Para mí todos estos temas, junto con el de, digamos, el desarme de la población, están relacionados, están concatenados. Esta es la lectura que hago de este tema de la empresa Claro, y esa decisión sorpresiva y arbitraria. ¿Y por qué es arbitraria? Oh, porque usted no puede colocar a una casa o a una familia en el mismo renglón de una pequeña o mediana empresa, pero al mismo tiempo, porque es contraproducente, que en momentos en donde a la gente se le dice que pase el mayor tiempo posible en sus casas, en momentos en que tenemos un año escolar a distancia, usted viene a decirme a mí ahora que vamos a tener que lidiar con un límite de 2,000 gigas. Eso que es totalmente arbitrario adquiere sentido con lo que acabo de explicar. A alguien en el palacio se le ocurrió la brillante idea que para maniatar a la clase media y los mecanismos que tiene de difusión del mensaje crítico, tenga entonces ahora que lidiar con un tope de 2,000 gigas en la data. Después de expuesto esto, quiero leer sus opiniones. Déjenme sus comentarios en la cajita para esos fines. Esta es mi explicación, mi humilde lectura y análisis en el juego de poder e intereses de esta apática decisión que ha tomado la empresa Claro. Gracias por ver el video.